Hola, ya somos Lita y que hay este inororo después de la toma de papel de baño este inororo que cabe ser la para secundarla pero vamos a ver ay, voy a tener que mejorar la alimentación se nota que no como de todo ay, probaré una nueva cosa si no me gusta la tiraremos al inador ah no, que ya no hagamos experimentos tengo que mejorar la alimentación es que yo no como de todo probaré una cosa que... pero bueno yo lo voy a mejorarla así podemos probarle más inororos y más lugares bueno pues nos tenemos que ir a la escuela donde están los inororo que me vienen con sistema de caberito ¡Gracias!